Quiero decir que te quiero Pero es un tiempo que no nos hemos suelto Pasan los días en calles cortados Y recuerdo cuando estabas a mi lado Quiero quedarme inconsciente Acostar tu vientre y dormir para siempre Quiero contarte cuánto me detestan todos por acá Quiero acostarme en tu cama Decirte que sigo viviendo mal Quiero recibir tu consuelo Ver que me hace también cuando me abrazas Y aunque pase el tiempo Nos seguimos siendo porque nos queremos Y sigo intentando toda mi vida Regalarte el cielo Lo mereces tanto Lo mereces tanto Lo mereces tanto Lo mereces tanto No 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 Bueno.